¡Suscríbete! 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 ¡Gustavos! ¡Gareita! ¡Cuida! ¡Suscríbete! ¡Gliorno! ¡Suscríbete! ¡Gstr Abby! ¡Suscríbete! ¡Gliorno! ¡Suscríbete! ¡Gliorno! ¡Cuidado! Pruccio Por favor, Piedra Pes La segunda parte Pruccio Mata ¡Gracias! 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 A continuación, vamos a ver que viene a un grupo súper tan importante. Somos los monsiguieros de la cancha. ¡Muy buenos brazos para ellos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y empezamos a crear personas y jóvenes que quieran ser muy conocidos. Y eso es necesitarse tener que tener un conocimiento en la actualidad de la obra de la reunión. Hoy es que hay que tener esos sueños que vamos a hacer. Como les he explicado, nos vamos a ayudar a los usuarios de los usuarios a la edad de 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 la edad. A todos losasticadores, esperamos que este riesgo sea una perfección del director a nuestro consejo. Por supuesto, el fútbol ita lo siento de este consejo. Y que la liga sea un año con el amor, disfrute que ese salario, ese supuesto de la edad de la edad de la edad de la edad para que se nos salga de la edad de la edad de la edad de la edad de la edad. Gracias por el pubis y el papel de la edad 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 de la edad. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Un saludo general, señor Alcalde, que estamos seguros. Les deseo hablar hoy con muchísimas gracias por permitirnos tener esta maravillosa fiesta en el pueblo de Colombia y Colombia en su territorio. Doctora Oliver, muchas gracias a la Federación también por creer y confiar en el cariño de los otros llamados. Y diría a usted, por representar a todos, que hoy en día confía en nosotros. Hace muchísimas gracias. Eso nos demuestra que estamos haciendo el trabajo, que es que vamos a un muy buen camino. Un saludo especial también a Doctora Jorge Branco, que salió de la Comunidad de Colombia, a la doctora Carlinván, y a la profesora de Canica, y a nuestro profe querido Antonio Piscola. La verdad que no es gracias por estar aquí. No es la primera vez que estamos haciendo la última. A todos los presentes, padres de familia, a los chicos que vengan, a las diferentes especiales de formación, en las galerías, a las encargadas de esta verdad de esta fiesta, a estas siempre dedicaciones de este departamento, que están buscando hoy, un grupo, para llegar a la fiesta de los campeonatos, a los grandes del país, que son los medios nacionales. Los entrenadores, de todas maneras, hoy, 15 de mayo, un saludo especial, si ustedes estén en este sistema, como señalan, lo que es hoy en día. y no olvidarán de este trabajo, en un grupo que hemos cometido, con el moribón, que nos están tratando, de dar un hecho de cifra, que se ve bien. que ellos, nos sigan respaldando, desde la revelación, y queremos, a todos los libres, que podamos tener, los servicios de talla, internacionales, y de las relaciones sociales. Creo que ya estamos preparados, estamos haciendo una tarea, para poder tener, este tipo de derechos. A concluirle, a la República de Dinamarca, gracias a todos, que están esperando nosotros, también, los nacionales, de la República de Dinamarca, es un evento, en los que, las manos, no sobran, este evento, eh, tienen muchísimo trabajo, pero si ustedes, se la encuentran hoy, estamos haciéndolo, de la mejor manera. Me queda, y me resta decirles, que, el día sábado, el mejor, que sea, el que esté, obteniendo este tipo. Bien, muchísimas gracias a todos, muy amados. y muy amados. ¡Bueno, Y buenas tardes, para todos, a los bélical tonstitulas, perfeos, Rafael y Ben falei, la cre된 tabla, el nuevo gabionet, en todos, este también caballes, Un gran saludo Aquí habla de todos. Esta es su casa, sean ustedes bienvenidos. En este momento hay una plataforma que hay que juntarlas, que de manera importante se han apropiado a los equipos sobre la participación de todas las delegaciones que se están reciclando en los medios nacionales. En este momento hay personas superiores, los participadores de pesos, se están asistando en un área de servicios y en la educación deportiva para dar la participación de todos los deportistas que están acompañadas, como el proceso de entrecueros de inversión en el año pasado se han ganado unos 10.000 millones de pesos. El gobernador de Punta Marta y de la Comunidad Cariniana ha diseñado la estrategia de la Juegos y el Estado. La primera vez que se ha creado una estrategia que tuvo un fin de llevar a los deportistas a todos los nacionales. Este evento es uno de los más importantes que se han hecho a nivel nacional. Para nosotros es un plato, y a todos ustedes, todos los representantes de la Secretaría de Presidencia en el Instituto de Ciudad, agradecerle al alcalde, al alcalde, al alcalde, a los jueces, al chico y al amigo. Muchísimas gracias. Y nos gustaría que vivimos hoy en Punta Marta, a los muchachos que nos van a estar acompañando en la cancha. Mil gracias a los padres de familia, y a todos los que acompañan en la cancha. Y el venido a Punta Marta, y a los muchachos que nos van a estar acompañando en la cancha. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, buenas tardes, señor representante de la Relación de la Baja, director de la Baja, señor tesorero del presidente colombiano, don Franco, por todas las personas, por todas las personas, por todos los entrenadores, estamos en la Asociación de la Relación de la Baja, señor presidente, señor presidente, señor presidente, quiero presentarlos, he invitado a la campanita de este negocio ustedes y algunos de ellos y les veo hablarles en muchos de los que ustedes abrazaron el foquillo donde hoy internacionales que tienen que volver a comenzar a la mañana nos obligamos a agradecer a todos a mi querida que nos acompañe el intercedor que presentaste a mi amor que tiene una vida de rujo de luz que cumple los nuevos a partir de el nivel de la les diré que me gustó muchas gracias a los equipos de trabajo que nos acompañan a la grada una bendita a los amigos por favor de las que nos acompañen a la grada y que nos acompañen a la grada ¡Gracias! 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 ¡Que protexas! ¡Gracias! Mi posición es un nuevo grupo, tu yro la cámara. ¡Manojo! ¡Manojo! ¡Manojo mitos! ¡Ahora, ¿de dónde es?! ¡A la cuenta de tres! ¡Es el único principal también para que se caiga el robot! ¡Manojo! ¡Manojo mitos! ¡Manojo mitos! ¡Manojo! ¡Manojo mitos! ¡Manojo mitos! Listo, vamos a ver este alcalde, termine la carta, ustedes van a tener la moja. Estamos en el segundo clasificatorio a Juegos Nacionales en la rama femenina. Estamos en el segundo clasificatorio a Juegos Nacionales en la rama femenina. Detrás de cámara. Estamos en el segundo clasificatorio a Juegos Nacionales en la rama femenina. Y esto es Chile en 60 segundos. Bienvenidos. Juegos. Estamos en el segundo clasificatorio a Juegos Nacionales en la rama femenina. ¡Gracias! 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 Para te dar a la participación de la profundidad de la democracia. ¿Dónde me? ¿Está en vivo, no? Llamé a Julián Diga, Juan Diga, Juan Para que los autocristas empiecen, necesitan la maduración, un fuerte abrazo. Que los autocristas se ven en la maduración. Que los autocristas se ven en la maduración. La chanda está en la barca. La chanda está en la maduración. El torino abrigo. El autocristas empiecen en la maduración. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Strike a pose. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En minutos, transmisión en vivo, Bogotá, Cundinamarca.